Ya están abiertas las inscripciones para participar en el World Series of Day Trading. Hola traders, con ustedes David Vargas, cofundador de MasterTrader Colombia. Y como les acabo de mencionar, ya están abiertas las inscripciones para que ustedes puedan participar en el World Series of Day Trading. ¿Pero de qué se trata esa competición? Muy fácil, TradeNet y Colmex Pro están realizando una competencia a nivel mundial en la cual se van a inscribir muchos traders por equipos para poder ganar unos excelentes premios que ya les voy a decir cuáles son. Pero ahora bien, si tú quieres participar absolutamente gratis, esta competencia no tiene ni un costo, debes de inscribirte en el link que te voy a dejar aquí abajo. Cuando tú le des clic a ese link, te va a llevar a esta página en la que yo estudié en estos momentos. Lo único que tú tienes que poner acá es tu nombre, tu dirección de correo, el país al que pertenezcas, no importa el país en donde tú te encuentres y tu número telefónico. Y acá abajo pones que sí aceptas los términos y condiciones para que de esa manera entres al equipo de MasterTrader Colombia. Pero bueno, ¿cuándo empieza la competición y cuánto tiempo va a durar el registro? Acá como podemos ver, dice que la solicitud de registro va desde el 14 de octubre hasta el 28 de octubre del 2020. Es decir que hasta el 28 de octubre van a estar habilitadas las inscripciones para las personas que quieran participar en este gran evento. Y la competencia inicia del 4 al 11 de noviembre. Básicamente es una semana que va a durar la competencia y va a ser sobre acciones de la bolsa de Nueva York o americanas, ¿vale? No va a ser una competencia en la que ustedes puedan operar Forex, Futuros, no. Es para operar acciones de la bolsa de Nueva York, ¿vale? Entonces, para que lo tengan supremamente presente, ¿vale? Pero bueno, ¿cuáles son los premios que nos está dando Tradenet junto con Colmex Pro? Los premios totales en conjunto van a ser de 2 millones de dólares. Obviamente de cuentas financiadas y reales. Ahora bien, ¿pero qué es lo que a mí me está gustando, me llama más la atención de este concurso? Que no ganan solo 3 personas porque normalmente en un concurso siempre ganan los primeros 3. No, acá este concurso ganan las primeras 25 personas, o sea, los 25 mejores traders que les vaya en esta competencia. ¿Qué gana el puesto número 1, el puesto número 2 y el puesto número 3? Nada más y nada menos que una cuenta patrocinada por 240 mil dólares de Vine Power para que puedan operar acciones americanas con un gran capital. El puesto número 1, aparte de ganarse, el Vine Power de 240 mil dólares les van a dar un cupón de 6 mil dólares en Tradenet. El puesto número 2 les van a dar 3 mil y el puesto número 3, únicamente la cuenta de 240 mil dólares de Vine Power. En pocas palabras, si tú quieres entrar en un mercado real y con mucho capital, esta es una opción o la mejor opción que tú vas a tener hasta el momento para poder entrar en un mercado real y de esa manera ganar mucho dinero con un muy buen Vine Power. El puesto número 4 al 8, se van a ganar una cuenta expert de 160 mil dólares de Vine Power. El puesto número 9 al 13, se van a ganar un paquete Stuben con cuenta real de 80 mil dólares de Vine Power. Y el puesto 13 al 25, se van a ganar el paquete Tradenet Intro, que son cuentas, igualmente digo, reales con 14 mil dólares de Vine Power para operar. Estos son los premios que Tradenet y Colmex Pro tienen para ustedes. A mí me parece supremamente genial, ya que pues muchas personas quieren incursionar en este mundo que es el trading o están estudiando, pero no tienen dinero de pronto para invertir en una cuenta real. Esta es tu oportunidad para que puedas entrar y participar y puedas ganar una cuenta financiada con muy buen Vine Power para operar. Como les dije, lo único que tienen que hacer es inscribirse en el link de abajo y cuando le den clic los va a llevar a esta página en la cual ustedes van a escribir acá su nombre, correo, el país en el que se encuentren y el número telefónico. Y van a quedar automáticamente inscritos en el equipo de nosotros, Master Trader Colombia. Pero bueno, vamos a ver cuántas personas o cuántos mentores están inscritos en este concurso. ¿Cuántos equipos van a haber? Por lo que vemos tenemos equipos de Canadá, tenemos equipos europeos también, tenemos más equipos europeos, tenemos otro equipo de Colombia que se llama Edwin Alberto, tenemos nosotros, Master Trader Colombia, tenemos Pablo Martínez de Trading desde cero, a Ornella Paniza de Argentina, Rubén Cano y Oscar Malagón de Trading Ideas, excelente, me encanta mucho como la manera en la que ellos operan y son muy transparentes y tenemos un equipo ruso, si no estoy mal, que se llama Tradener Ruth. Bueno, me imagino que es un equipo de Tradener de Rusia. Esa es una competencia con la cual nosotros vamos a estar. Si se dan cuenta, en esta competencia que está realizando Tradener y Colmex Pro, somos pocos equipos los que realmente cumplimos con las expectativas de ellos para poder entrar a estos concursos. Lo que yo te puedo decir ahora a ti es, anímate, inscríbete, síguenos también en nuestras redes sociales en Master Trader Colombia, que quién quita que te puedas ganar uno de estos grandiosos 25 premios. Muchísimas gracias, recuerden, yo soy David Vargas, cofundador de Master Trader Colombia y yo soy Master Trader Colombia.